CAPÍTULO 68 Andrés y Bautista procedieron a comparar a Abril con Roxana de pies a cabeza y, al final, sintieron que estaba muy por debajo de su madre. Papá en verdad abandonó a mamá por esa mujer. ¡Qué ciego! Después de sentir desprecio por él, Andrés recordó la conversación en el restaurante. Mami, ¿a qué te referías cuando dijiste que la mujer te saboteó? ¿Acaso te atacó? Preguntó el niño inclinándose cerca de Roxana. No es nada. Solo era un problema de trabajo y ya se resolvió, lo negó, ya que no quería involucrar a sus dos hijos en ese enredo. En cuanto dijo eso, escuchó la voz determinada de Andrés junto al oído. Entonces sí te atacó. ¿Qué sucedió con exactitud? Date prisa y cuéntanos, mami. El pequeño rostro del niño estaba tenso y frunció el niño como un adulto. No nos prometimos que no puede haber secretos entre nosotros, mami. No puedes mentirnos, la regañó Bautista. Roxana frunció el seño, exasperada, casi se había olvidado de que Andrés y Bautista eran diferentes a otros niños, ya que su coeficiente intelectual era demasiado alto. Ante sus miradas inquisitivas, Roxana cedió y les dijo que Abril se asoció con los proveedores de hierbas medicinales en horneros para boicotear al instituto de investigación. Cuando los niños escucharon que esa mujer en verdad fastidió a su madre, se enfurecieron tanto que apretaron los puños. ¿Esa mujer es demasiado malvada? Todo está bien ahora, así que no hagan nada imprudente, insistió Roxana. Andrés y Bautista sintieron dócilmente, pero, en realidad, estaban furiosos. Cuando llegaron a casa, aprovecharon la oportunidad para entrar a Hurtadillas al estudio mientras su madre se bañaba. Andrés le susurró algo en el oído a su hermano y, en el siguiente instante, a Bautista se le iluminó la mirada. Se volvió hacia su portátil y escribió a toda velocidad en el teclado, poco después, hackeó el sistema de Grupo Pedrosa. Cuando Roxana salió de bañarse, ellos ya se habían acostado con inocencia y la miraron con ojos brillantes, implorándole que les contara una historia para dormir. Temprano en la mañana, Abril se despertó porque le sonó el teléfono y el disgusto se vio reflejado en su rostro. Se había ido a dormir muy tarde, dado que se habían enfurecido después de enterarse de que Luciano y Roxana se habían encontrado. Por lo tanto, se enfadó porque la despertaron temprano en la mañana. ¿Qué sucede? Dijo con impaciencia cuando respondió la llamada. Señorita Pedrosa, venga rápido a la oficina. Hay un gran problema en el sistema de la compañía, comentó Carlos al otro lado del teléfono, se escuchaba sumamente desesperado. Abril se despertó sobresaltada cuando lo escuchó, por lo que se higienizó y salió corriendo hacia la oficina. Solo cuando llegó allí, descubrió que todo el sistema de la compañía se había caído. Los empleados estaban de pie a un costado con expresiones peculiares, mientras que aquellos del departamento técnico intentaban arreglar el sistema. Nadie sabía cuál era el origen del virus, pero no importaba el método que utilizaran, no podían solucionarlo. Cuando Abril apareció, los empleados que estaban a un costado bajaron la cabeza al mismo tiempo como si ocultaran algo, mientras que los empleados del departamento técnico tenían expresiones sombrías. ¿Qué sucede? ¿De qué sirven todos ustedes si no pueden solucionar nada después de tanto tiempo? Abril caminó directo hacia la computadora y, en cuanto vio la imagen en la pantalla, se enlojeció de la ira. Dos personajes de dibujos animados peleaban en la pantalla, mejor dicho, uno de ellos le daba una golpiza al otro. El personaje que recibía la golpiza tenía el nombre de Abril escrito en el rostro y las palabras, mujer malvada, impresas en la camisa. Junto al personaje que daba la golpiza había un globo de diálogo que decía, vamos a golpear a la mujer malvada. Era evidente que la persona detrás del virus la estaba atacando a ella.